En las mágicas noches de Copa 1010, el argentino Mauro Bocelli, logró convertirse en el máximo goleador en Copa del equipo León con 20 tantos, gracias al doblete que consiguió esta noche antes los mineros de Zacatecas que de paso le dio la victoria a su equipo y lo colocó como líder del grupo C y el récord anterior lo tenía, el también argentino Alberto Echeverry con 18 goles, quien fuera figura del León en los años 50, logrando dos subcampeonatos en las temporadas 1958-59, uno de Liga y otro dentro de la Copa, asimismo colocándose como uno máximos goleadores del equipo con 38 goles. No cabe duda que el León está hecho de para que los argentinos brillen. Recordemos que apenas está concluyendo la fase de grupos de esta Copa 1010, por lo que Bocelli puede aumentar su récord, si es que sigue con el mismo paso que ha llevado hasta ahora y que tiene al León a punto de calificar, al siguiente ronda de este torneo. Todo el León está feliz con este nuevo récord, tanto así que no solo los aficionados, sino que club en su cuenta de Twitter, también felicito a Bocelli, por haber logrado esta nueva marca. Para la historia, más noticias en MSN así despidió León Elías Hernández, video de AS México haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentra en 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa, llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclán, luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena No Calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo, un cancelar 001 a 27, configuración desactivado HDHQS de lo así despidió León Elías Hernández Así despidió León Elías Hernández, haz México ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar Próximamente Layton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Morderclán, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 230 Promesos del Fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Milo medio tiempo 1.38 Arribas de Go ser conflictivo, pero no se deja pisar medio tiempo 1.25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1.47 Henry Martin compara la América con selección Medio tiempo 037 Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación En medio tiempo 1.20 Sin tuca, el campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2.47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3.57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin El Universal 055 Siguiente